¡Suscríbete! ¿Quién hizo los balones? ¿Quién los pintó? ¿Quién los pintó? ¿Cuáles? ¿Quién? Ustedes, ¿no? ¿Laелю? ¿La y la de la ciudad se mueve? ¿Llevaro? ¿La manda foto? No, ¿no? ¿Llevaro? ¿La otra parte esta base? ¿La orden? ¿Pero el jobinario? ¡Claro! ¡Padre! Centro Autismo Telefónico Emi, ya sabíamos el concepto y nos venimos dos con mi mamá y yo ¡Hola! Sí, también me gusta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, ya Acá Esta es la maricosa Ok Aca, vamos a terminar Esto es todo el Grimaldo Hay una conversación ¿Cómo se llama? No, no, no No, no Gracias.